¡Pero tengo que destruir una estrella enana! ¡Elaris, tenemos un problema! ¡Nephasius perdió la cordura! ¡Se va a destruir la estrella! ¡Ratchet, debes detenerlo! Si esa estrella explota, Umbris desaparecerá. ¡Y luego nosotros! ¡No puedes atraparme! ¿Tendrías que haber visto la cara de Drek? ¡Jugué con ese tonto como con un piano novaliano y después lo convertí en oveja! ¡Ríndete, Lombard! ¡No puedes ganar! ¡Pensé que quería ser un héroe! ¡Súpernovas artificiales! ¡Se me aturrió mientras me pudría en la casa! ¡Qué mejor forma de vengarse de los guardias galánicos! ¡Que destruir el sistema! ¡No puedo ser derrotado! ¡Eso no cambia nada! ¡Deberías haber rinchiado eso antes de usarlo! ¡Lo tengo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hagamos de esto interesante! ¡Ingresil! ¡Crees que no! ¡Debo tener mi venganza! ¡Hora de recargar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso! ¡De vuelta al trabajo! ¡No necesitas esto! ¿No es cierto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No necesitas esto! ¡No necesitas esto!